Fue inaugurada este jueves en la ciudad de Moca la empresa procesadora de tabaco universal y de TAT con una inversión de 8 millones de dólares. Ito Bisonot, ministro de industria y comercio, anunció que esta empresa genera 500 empleos en esta demarcación. En este caso, en esta nave caben 40 contenedores de 40 pies refrigerados ahí adentro para mantener la condición del tabaco. Y esa es la inversión de 8 millones de dólares y la plaza de los 500 nuevos empleos, en su mayoría mujeres. Aquí hay un 90% de mujeres trabajadas. ¿La posibilidad de que dará el gobierno para la apertura de esta importante empresa de la República Dominicana? ¿De manera específica en el municipio de Moca? Bueno, lo importante es que desde el aspecto de la inversión, República Dominicana liderea la exportación de tabaco al mundo y principalmente a los Estados Unidos. Que en estos últimos 8 meses no hemos preparado y hoy tenemos los reportes de que ha aumentado un 59% la exportación hacia los Estados Unidos de cigarros hecho a mano y hecho a máquina. El senador Carlos Gómez, la gobernadora de la provincia Espaillat, empresarios, productores de cigarros, estuvieron presentes en el acto de inauguración. Moca Factory, vínculo con los agricultores de tabaco. Moca Factory, prosperidad de desarrollo. Volveremos y motivaremos el crecimiento económico a través de estas iniciativas comerciales. Con la producción de tabacos procesados, la República Dominicana se ha convertido en uno de los principales exportadores hacia América Latina y el mundo. Desde Moca, provincia Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión.